Creo que ya ven el título del video Pues me tengo que ir Básicamente, me tengo que ir Un tiempo, pero no porque voy a dejar Youtube, pues hacer videos para ustedes Lo más probable es que regrese con los videos En enero o diciembre Pero no me puedo ir sin antes Hacer una pequeña broma Obviamente, pero ya veo que no Tengo mucho tiempo Y bueno, como vieron Se enojó mi amigo Y creo que con eso estuvo Ok, esto no, sigamos Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En mi canal, más que Tinoco Y bueno Acabo de grabar el video de ayer De hecho, aquí está De hecho, aquí está la silla Y aquí está el sillón donde me senté ayer Uff, ok Como dije en el video de ayer Se oí una broma Una broma Una mini broma Como despedida Para darme estos meses de trabajo Y esfuerzo para darles Muchas cosas muy grandes Que ya lo dije Y si no han visto ese video Les dejo el video aquí abajo en la descripción También dejen su like Suscríbanse si les gusta este video Si les gustan mis videos Y bueno Sin más que decir Empecemos la broma Pero ni siquiera he dicho Entonces, tengo que hacer algo rápido Porque no te van a llegar a mi mamá Y no quiero que me cachen medio de la broma Así que vamos a hacerle una broma a mi amigo Julio Lo sé Tantas bromas Ese men es que ya no Es que yo ya ni siquiera sé quién hacerle bromas Porque si se las hago a otra persona No sé si esa persona me va a permitir subir el video Entonces me voy por los que más confianza tengo De que me dejen subir el video De que no se molesten tanto De saber ya cuál es su reacción Pero en esta broma No sé cuál va a ser la reacción de mi amigo Julio Ay Dios Espero que no se la crea Aquí yo rezo que no se la crea Porque si se la cree Valí Valí Chorro Ok, la broma consiste en que le vamos a decir Ya ven que él sube música a su canal y todo eso Pues le vamos a decir Como está en pleno Como va a sacar un álbum Le vamos a decir Oye güey Cantas pésimo güey Cantas muy mal O sea, no es verdad O sea, bro Si estás viendo esto Cantas muy padre Realmente mil respetos Sé que lo haces con todo el cariño Y con todo el amor para las personas Y neta es lo mejor que habla de ti ¿Sabes? Y bueno En esta broma Porque es una broma de lo que vamos a hacer Le vamos a decir Que no canta bien Que canta muy mal Y que no No merece sacar canciones Ni no merece estar en YouTube Ay Es algo fuerte Lo sé No sé cómo se lo tome Así que vamos a ver esta broma Vamos a ver su reacción Él sí está en línea Lo bueno Él sí está en línea O muy malo para mí No lo sé Pero en fin Vamos a ver esta broma Y vamos a ello Más ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como vieron, se enojó mi amigo y creo que con eso estuvo perfecto para esta broma, para este video. Realmente no sé cuándo voy a volver, en unos meses lo más probable. Ocupo hacer muchas cosas, no solo de la escuela, sino los proyectos que ya dije en el video anterior. Que si no lo han visto, se los dejo el link aquí en la descripción para que vayan y lo vean y entiendan el por qué me tengo que ir. Bueno chicos, hasta aquí me despido, tengo una clase virtual de inglés, entonces no puedo llegar tarde. Y bueno, yo soy Artinoco, esto es más que Artinoco, y siempre será más que Artinoco. Y pues, adiós, cuídense mucho, los quiero. Adiós. Y bueno, yo soy Artinoco, y siempre será más que Artinoco, y siempre será más que Artinoco, y siempre será más que Artinoco. Y bueno, yo soy Artinoco.